Música Algo tremendo, bendito sea el Señor, el culto se acababa, el culto se acababa, bueno, pero terminaban a las 9, a las 10, por ahí, era la 1, 2 de la mañana, bendito sea el Señor, y yo pues en la casa, esperando a mis hijos, pues esto es tremendo, ahora sí se salieron, ya no vieron a tiempo, bueno, que respeto ese, ese fue tan grandote, no, que respeto ese, así cuanto, ahí estoy, ahí estoy, bueno, de repente abre la puerta y me va a mi hijo, ah, o sea, lo dejó la novia o algo, porque los jóvenes no ayudan, pues lo dejó la novia. Bueno, lo de Brando y lo de aquí no, lo de Monterrey menos, y dije, lo dejó la novia o algo pasó, le digo, ¿qué pasó? le digo, ¿qué pasó? dice, no, le voy a decirle, si te cuento, cuéntame qué pasa, y que me empieza a contar todo, hermano, le dije yo, padre, le salgo, y mi hijo llore, 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 mis hijos llore, llore, llore grande, uno ya tiene 22 años, es músico profesional, tremendo, este, ha, ha tocado, ha tocado con Torre Fuerte, y con todo huele de zapados, este, y este, está aquí, es aquí, donde lo vean, tienen las orejas, y bueno, es nervioso, es tremendo, y entonces, este, llore, 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 y se fueron sus cuerdas, y yo, ah, mis mando, a ver, está serio, qué cosa, ¿sabes qué hice yo? Ahí le voy, la rece, ¿sabes qué hice? Me fui a mi sala, estaba en asiento, y me inqué, dije, señor, así no se vale, no está bien esto, un espíritu de pastor, todos lo saben, no está bien eso, señor, 10 años que he estado hablando por el ayuntamiento, enojado con Dios, 10 años yo he estado clamando junto con toda la iglesia, no, no, señor, no, ¿cómo está esto de que los cuerpos están haciendo tamales y cae el ayuntamiento allá? No, señor, no está bien, oiga, y cuando, cuando yo estaba de loco ahí, porque a veces peleamos con Dios, yo estaba de loco ahí, batallando con Dios, y viene el Espíritu Santo, lo revica, y yo le me dice, ¿lo quieres o lo levanto? Y, ¡pum! Y yo estaba muy rico, y dije, no, que se quede, señor. Ese fue un viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, cultos gloriosos, poderosos, tremendos, y el martes empezaron los testimonios, yo estaba en la oficina y empezaron, pastor, hermanos, yo quiero testificar, miren, ustedes saben que son muy pobres, yo no tengo paz dentista, en la mañana yo estaba penándome, y estaba cepillándome mis dientes, y de repente vi que algo brillaba adentro, y me asomé del espejo, y traía nueve dientes de oro. Yo estaba en la oficina, estaba en la oficina, yo acá, unos motos, y los padres le decían a los... Y entonces, ¡ay, ay, 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 ay! Y me asomé, y yo, ¿qué está testificando? ¿Qué punto sería? ¿A dónde sería esta hermana? ¿A qué iglesia se fue esta hermana? y luego que se levanta botes hermanos siete dientes de pura plata y yo que me agarro el estomago que me agarro el estomago ay señor por todo lo que hemos estado orando por todo lo que hemos estado amando ahora te dignas sobre tu pueblo y de ahí para adelante desde marzo hasta ayer y hasta ahorita nos miraron las maravillas no han cesado nos han visitado gente de todo el mundo nos han visitado más de 37 denominaciones diferentes incluyendo mormones testigos católicos de todo de todo ha llegado y se han ido impactados y llenos del Espíritu Santo de Dios alabados al Señor tú lo quieres 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 no lo oigo tú lo oigo tú lo oigo quizás no me vuelvas a oír tal vez no me vuelvas a escuchar pero llévate esto en tu corazón llévate esto en tu alma y algunos de los que están aquí van a salir tan embarazados de que no van a poder dormir no van a poder descansar van a haber misiones van a haber misiones van a tener sueños de todo esto gloria al Señor no se espante cuando empiecen a llegar de todas partes a su iglesia cuando empiecen a hacer vida cuando digan que tenemos que comprar masías para ver el tabernáculo o tenemos que hacer lo más grande porque es el avivamiento de los últimos tiempos que ha llegado sobre la falda de la tierra sobre matamoros sobre México amados hermanos fuerte la pausa al Señor quiero aquí al frente por favor sigan aplaudiendo quiero aquí al frente todas las hermanas que les salió aceite ayer en la mañana aquí al frente por favor al frente pero córranle por favor córranle vamos a cantar con el grupo todos con alegría y con goza ven con alegría y con goza todos no los oigo no los oigo fuerte el pueblo de Dios huevo 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 grítalo grítalo el pueblo de Dios hermano como todos a pedir el pueblo de Dios hermano como todos a pedir euros todos que quieran un ministerio de avivamiento donde quiera que pongan las manos donde quiera que hablen el Espíritu Santo se va a manifestar córrale, córrale para el frente córrale, pero córrale córrale para el frente por favor, córrale córrale, córrale córrale, córrale ay, 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 ay mujeres, pastores, ayúdenme a acomodarlo allá va, allá va vamos, vamos, vamos véjale, véjale ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay acá para el medio para el poquito más cántale, cántale, cántale hermano ay, ay, ay